¿Te duelen los pies y hacen que tus actividades deportivas, laborales y del día a día se vean afectadas? Ven a Pie Feliz. Solicita una valoración de tu pisada y aquí te recomendamos los zapatos o plantillas adecuadas para ti, previniendo así complicaciones futuras. Recuerda que hay una plantilla para cada necesidad. Pie Feliz, cuidado y saluda tus pies. Encuéntranos en La Rápida. ¡Gracias!